Amarillo limón Amarillo limón Amarillo limón La luna de Córdoba Cuando no tiene que hacer Se me detenerme Oye, te llame de la pared Vení a ti, te llame la voz Vení a ti, colorente Yo que quiero ver tu bala Vení a la pared y acalte Ay, chichi, ay, no, no Yo te llame de la pared y acalte Ay, chichi, ay, no, no Yo te llame de la pared y acalte Ay, chichi, ay Sonido diem ¡Muchas!